En su momento máximo de esplendor, Chichen Ita fue la ciudad más poderosa de la península de Yucatán. Con el recorrido que le proponemos, usted conocerá uno de los más fascinantes centros de la talentosa Mutura Maya. Iniciamos nuestro recorrido por el gran juego de pelota, que se ubica al noreste del sitio. Esta estructura se compone de cuatro plataformas. Las centrales son paralelas y sobre ellas, en el interior y hacia la parte central, se ubican los marcadores. En este caso son anillos monumentales de piedra decorados con dos serpientes entrelazadas. Bajo los marcadores se aprecian, en dos grandes tableros, representaciones del juego de pelota y del ritual del sacrificio. La orientación del eje mayor es norte-sur. El juego de pelota mide 168 metros de largo por 70 de ancho. Las otras dos estructuras son plataformas bajas en formas de U, que limitan el espacio de la cancha en sus dos extremos. Y al no estar unidas a las anteriores, permite el libre acceso. El juego de pelota fue una práctica extendida a casi todo el continente americano, desde la mitad del inferior de lo que hoy es Estados Unidos a la selva del Amazonas. En Chichen Itza, el espacio destinado al juego, es decir, la cancha, tiene 30 metros de ancho por 120 de largo, por lo que sin duda es la más grande de Mesoamérica. Situado justamente en el extremo norte del gran juego de pelota, el primero de estos templos también es conocido como del hombre barbado, un hombre que toma de los relieves de personaje, es el centro de una amplia escena en un muro posterior, acompañado por más de 40 personajes, únicamente ataviados, situados en cuatro niveles. Templo de los Jaguares y Anexo Inferior En la parte baja de la plataforma este, el juego de pelota, y al nivel de la plaza, se localiza este pequeño templo cubierto, cuyo interior, está formado de una crujía con techo abovedado. Sobre los muros y bóvedas, se presenta una serie de guerreros finamente tallados, con grandes trocados, armados, con lanzadardos o atlato y escudos. Al centro del espacio interior, podemos observar un trono con forma de felino. En la parte alta de la plataforma, se construyó un gran templo que muestra las características más refinadas de la arquitectura del periodo mayapuente. Sobre la fachada principal, que se orienta al oeste, y que desde lo alto domina la cancha de la hueva de pelota, se sitúan dos grandes columbias, que representan serpientes y cascabel, con las fauces abiertas, mostrando la lengua vívida y los colmillos. Entre el Gran Juego de Pelota y el Castillo, se construyeron tres edificios. El primero que apreciamos, se encuentra a pocos metros, al este del Gran Juego de Pelota. Se trata de una plataforma baja de planta rectangular, con una escalera alosada en el lado este. Recibe el nombre de Sompante, que en Aguat, significa, muro de cráneo. Y es que la decoración exigió, labrado en piedra, que tiene como elemento principal, precisamente, cráneo, que son resultado de la decapitación de los cautivos. Las plataformas, conocidas como de las águilas y los jaguares, así como la de Venus, son de planta cuadrangular, con escaleras, con alfardas, rematadas por grandes cabezas de serpientes, que permiten el acceso a la parte superior. Los elementos decorativos, sobre sus tableros, que las identifican, son relieves, que representan águilas y jaguares. Y en el segundo, los elementos de la decoración, representan a Quetzalcóatl, juculcán, como Venus. También se le conoce como tumba del Chakmón, ya que en su interior se encontró una escultura de esta deidad. Quetzalcóatl, juculcán, como Venus. Quetzalcóatl, juculcán, como Venus. Quetzalcóatl, juculcán, como Venus. En la parte superior, es sin duda el edificio más importante erigido durante el periodo Mayatolpeca. Y ocupa la parte central del recinto amurallado. En su interior, se han descubierto construcciones de etapas anteriores. La primera corresponde a un pequeño basamento, mientras que la segunda ya nos deja ver todos los elementos formales de la última época, que es la que podemos apreciar. El edificio tiene a la vista nueve cuerpos escalonados. Alcanza una altura de 25 metros sobre el nivel de la plaza. Templo de las mesas, siguiendo nuestro recorrido, llegamos a este edificio, que se compone de un basamento de cuatro cuerpos, en cuya parte superior se sitúa un templo con tres rugías, cubiertas por bóvedas. En el cuarto fondo, se localizó una serie de esculturas antropomorfas, con una compleja indumentaria que los identifica como guerreros, de ahí el nombre de Atlantes. En la parte exterior del templo y del basamento, se repiten elementos propios de esta etapa, como son columnas en forma de serpiente en el acceso principal del templo, pilastras, con representaciones de guerreros, procesiones de jaguares y frisos, donde el tema principal es la serpiente emplumada, símbolo de Quetzalcóatl Cuculcán. Hacia el sur del templo de las mesas, encontramos el conjunto llamado Templo de los Guerreros, del que conocemos construcciones de diversas épocas, entre ellas, parte del llamado Templo de Chacmol, plataforma de planta cuadrangular, y tres cuerpos de paramentos, inclinados, decorados en el mismo estilo que el castillo. Sobre el basamento se levanta un templo, con doble crujía, y tres manos de acceso. En el interior, se ven pilastras con representaciones de guerreros, y sacerdotes, que aún conservan restos de policromía. Sobre sus muros había pintura mural, donde se representaban, varios sacerdotes sentados, sobre unas pequeñas bancas, portando en las manos, un plato con ofrendas. Plaza del Grupo de las Mil Columnas Este grupo comprende varias construcciones, cuya característica común, es estar construidas por galerías de columnas, que se distribuyen alrededor de una plaza, de casi 110 metros por lado. Ahora vemos, que sobre una larga plataforma, de dos cuerpos, se levanta la impresionante, columnata norte, de 110 metros de largo, por 10 de ancho, que en su momento debió, de poseer una cubierta plana. Es posible que estas construcciones, albergaran a la multitud, que acudían, a presenciar las ceremonias civiles, que se realizaban, en la Magna Plaza. El mercado, cerrando el extremo sur, del patio de las columnas, encontramos el llamado mercado. Esta notable construcción, consta de una plataforma, de dos cuerpos, con un escalinante central, que sirve de acceso, a la parte superior, donde se levanta, un amplio pórtico, también con columnas, para dar paso, a través de un amplio balo, a un patio rodeado, de altas columnas, con un capital, de forma cuadrangular, donde se apoya, una viga, y sobre él, una cubierta plana. Baño de vapor, a unos 150 metros, al este del mercado, se levanta, una de las pocas construcciones, del mundo antiguo, del que conocemos su función, sabemos que fue, específicamente, un baño de vapor, tiene un sitio particular, para calentar las piedras, a las que se les vertía, agua, no se usaban, para mantener, la limpieza del cuerpo, sino que poseían, cualidades terapéuticas, y que desde luego, se ligaban, a prácticas puntuales, en algunos sitios mayas, es frecuente, encontrar, baños de vapor, asociados, a los juegos de petróleo, el agua, y que es maravilloso, El Osario o la tumba del gran sacerdote Al suroeste del castillo encontramos este edificio en el centro de otro recinto amurallado mucho más pequeño que donde aquel se ubica. Esta estructura forma parte de una serie de construcciones menores. El Osario es un pasamento de planta cuadrangular con siete cuerpos sobrepuestos y escaleras con alfardas sobre sus cuatro fachadas. En la parte baja las alfardas son serpientes entrelazadas rematadas por sentas cabezas de este reptil. Sobre la plataforma superior se construyó un templo complejo en su estructura y en su decoración. ¡Gracias! 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 El Caracol o el Observatorio Uno de los edificios más singulares del sitio en esta compleja y sofisticada estructura a la que se le atribuyen funciones de observatorio astronómico presenta por lo menos seis momentos constructivos lo que revela una larga ocupación. Se ubica justo al norte del conjunto de las monjas, su base es una gran plataforma de planta rectangular y la fachada principal se orienta al oeste. Sobre esta se aprecia una amplia escalada que permite el acceso a la parte superior de la plataforma. Conforme avanzamos al sur del sitio, las construcciones de la época tecnológica de Chichénica empiezan a hacerse presentes. Así tenemos el edificio llamado de las monjas, que representa la estructura arquitectónica más grande y compleja del periodo clásico en esta ciudad, ya que es el producto de por lo menos siete etapas constructivas mayores que le imprimieron a través del tiempo un carácter particular. El gran número de cuartos o aposentos, de ahí que uno de los primeros colonizas, Fray Diego de Landa, lo comparara con los conventos de monjas de España. Ahora nos encontramos en el extremo este de los anexos, donde se levanta el edificio mejor conservado de Chichénica. El conocido como la iglesia, se trata de un pequeño edificio sin basamiento, orientado en su fachada principal hacia el este y ubicado sobre el nivel de la plaza, con sólo un vano de acceso a la única crujía interior. Su primer cuerpo es liso, sin decoración, mientras que el segundo cuerpo y la crestería muestran una profusa decoración labrada en piedra, en la que se alternan motivos geométricos con figuras del dios Chac. Dentro de estas destacan las cuatro situadas en las esquinas, con la típica nariz en forma de gancho. Por otro lado, también es importante resaltar la crestería que se levanta sobre la cubierta. El llamado anexo de las monjas es, al igual que la iglesia, un pequeño templo con el interior tiene una zona croquiana. Subdividida en dos cuartos, destaca lo asimétrico de los vanos de acceso, sobre todo en la fachada norte. Lo anterior se debe seguramente a la relación que guarda con otros edificios de este conjunto, aún no explorado. Su decoración, más bien sobre él, sí se compara con los anteriores, ya que sólo presenta sobre él, segundo cuerpo de la fachada norte, dos grandes mascarones del dios Chac y algunos motivos geométricos. La fachada norte, dos grandes mascarones del dios Chac y algunos motivos geométricos. La fachada norte, dos grandes mascarones del dios Chac y algunos motivos geométricos. La fachada norte, dos grandes mascarones del dios Chac y algunos motivos geométricos. La fachada norte, dos grandes mascarones del dios Chac y algunos motivos geométricos. Templo de los tableros Templo de los tableros Con columnas al estilo de las construcciones de la última etapa de Chicheritza. Poco o nada tienen que ver los nombres que se les han asignado a los edificios del México antiguo, Con su función real, por lo que el visitante encontrará toda suerte de nombres los cuales sin duda despiertan la imaginación y en algunos casos confunden. La fachada norte, dos grandes mascarones del dios Chac y algunos motivos geométricos. La primera corresponde a un pequeño basamento, mientras que la segunda ya nos deja ver todos los elementos formales de la última época, que es la que podemos apreciar. El edificio tiene a la vista nueve cuerpos escalonados, alcanza una altura de 25 metros sobre el nivel de la plaza. Templo de las mesas Siguiendo nuestro recorrido, llegamos a este edificio, que se compone de un basamento de cuatro cuerpos, en cuya parte superior se sitúa un templo con tres crujías, cubiertas por bóvedas. En el cuarto fondo se localizó una serie de esculturas antropomorfas, con una compleja indumentaria, que los identifica como guerreros, de ahí el nombre de Atlantes. En la parte exterior del templo y del basamento, se repiten elementos propios de esta etapa, como son columnas en forma de serpiente en el acceso principal del templo, pilastras con representaciones de guerreros, procesiones de jaguares y frisos, donde el tema principal es la serpiente emplumada, símbolo de Quetzalcóatl, Kukulcán. Así al sur del templo de las mesas, encontramos el conjunto llamado Templo de los Guerreros, del que conocemos construcciones de diversas épocas. En Chichen Itza, el espacio destinado al juego, es decir, la cancha, tiene 30 metros de ancho por 120 de largo, por lo que sin duda es la más grande de Mesoamérica. Situado justamente en el extremo norte del Gran Juego de Pelota, el primero de estos templos también es conocido como del Hombre Barbado, Nombre que toma de los relieves, personaje, es el centro de una amplia escena en un muro posterior, acompañado por más de 40 personajes, rícamente ataviados, situados en cuatro niveles. Templo de los Jaguares y Anexo Inferior En la parte baja de la plataforma este, el juego de pelota, y al nivel de la plaza, se localiza este pequeño templo cubierto, cuyo interior está formado de una crujía con techo abovedado. Sobre los muros y bóvedas, se presenta una serie de guerreros finamente tallados, con grandes trocados, armados, con lanzadardos o atlado y escudos. Al centro del espacio interior, podemos observar un trono con forma de felino. En su momento máximo de esplendor, Chichen Ita fue la ciudad más poderosa de la península de Yucatán. Con el recorrido que le proponemos, usted conocerá uno de los más fascinantes centros de la talentosa cultura maya. Iniciamos nuestro recorrido por el gran juego de pelota, que se indica al noreste del sitio. Esta estructura se compone de cuatro plataformas. Las centrales son paralelas, y sobre ellas, en el interior y hacia la parte central, se ubican los marcadores. En este caso son anillos monumentales de piedra, decorados con dos serpientes entrelazadas. Bajo los marcadores se aprecian, en dos grandes tableros, representaciones del juego de pelota y del ritual del sacrificio. La orientación del eje mayor es norte-sur. El juego de pelota mide 168 metros de largo por 70 de ancho. Las otras dos estructuras son plataformas bajas en formas de U, que limitan el espacio de la cancha en sus dos extremos. Y al no estar unidas a las anteriores, permite el libre acceso. El juego de pelota fue una práctica extendida a casi todo el continente americano, desde la mitad del inferior de lo que hoy es Estados Unidos, a la selva del Amazonas. Y en el segundo, los elementos de la decoración, representan a Quetzalcóatl, Cuculcán, como Venus. También se le conoce como tumba del Chacmón, ya que en su interior se encontró una escultura de esta deidad. El juego de pelota mide 168 metros de largo por 70 de ancho. El juego de pelota mide 168 metros de largo por 70 de ancho. El castillo. 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 Los elementos decorativos sobre sus tableros que las identifican son relieves que representan águilas y jaguares.